Casualmente y precisamente como usted lo está mencionando, sí, se tuvo varias incidencias a lo largo y ancho de la ciudad capital debido a las lluvias tan esperadas por toda la población. ¿Qué fue lo que sucedió? Muchas personas sucumbieron ante el hecho de que no se esperaban inundaciones súbitas en muchos sitios específicos de la ciudad capital. Por lo tanto, sí, hubo no pérdidas ni siquiera de vidas ni pérdidas materiales a mayor escala, pero sí, pues, tal vez daños a la propiedad. Por ejemplo, nosotros como Herólicos y Benemérito Cuerpo de Hombros de Honduras atendimos el día de ayer una inundación súbita en lo que fue la Correa de las Minitas en donde se miró involucrado un vehículo. Se le da el consejo a la población. En estos tiempos de lluvia que vienen comenzando, van a haber muchas inundaciones súbitas. Si usted anda en su vehículo, procure alejarse de estas zonas, tal y como hacen muchos motociclistas que mejor prefieren esperar que pase el agua debajo de alguna construcción. Usted también como motorista de unidad pesada, como ser vehículo desde liviano a pesado, procure también alejarse de estas zonas donde históricamente ya sabemos que van a haber inundaciones súbitas. Por ejemplo, aquí en la ciudad capital, como ser muchas zonas del Boulevard Fuerzas Armadas y como vimos el día de ayer también, lo que es el Boulevard Juan Pablo II. Por supuesto, hay un trabajo en conjunto con el CODEN y el Cuerpo de Bomberos. Esta noche se tienen previstas lluvias y también esta noche misma aquí en el estadio hay partido de fútbol. En ese sentido, se deben tomar aún más las medidas de precauciones y por supuesto el Cuerpo de Bomberos estará pendiente. Por supuesto que sí. Ya existe pues un plan de acción que se va a llevar a cabo de parte del héroe que ven en mérito Cuerpo de Bomberos de Honduras, precisamente para estas situaciones en donde miramos dos tipos de eventos coludir entre ellos mismos, como ser la presencia de muchas personas en un solo lugar y también... Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el detalle de nuestra amplia agenda de noticias. Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo. ¿Qué estás esperando?